¿Lo hacemos otro con el duelo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ok! Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de ocas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo tu vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba su luz Déjame llorar por ti ¡Sí! 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 Cuanta nostalgia durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo Solo millones de ocas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo tu vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba su luz Déjame llorar por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi alma se acaba y no puedo vivir sin calma Pero no, no te dañas, no me des sin tu amor Necesito sentir de nuevo el juego de tu pasión Pero no, no te dañas, no seas cruel con mi corazón Pero no, no te dañas, no me des un triste adiós No, no te dañas, no te dañas, no te dañas No, no te dañas, no te dañas, no me des sin tu amor Necesito sentir de nuevo el juego de tu pasión Pero no, no te dañas, no seas cruel con mi corazón Pero no, no te dañas, no me des un triste adiós No, no te dañas, no te dañas, no te dañas No, no te dañas No, no te dañas, no te dañas Pero por ser tan mala le fallaste a mi amor En las cantinas fui tomando Siempre salí llorando Pensando en esos tiempos que eras mi adoración Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y por mi morirías Pero me traicionaste Si te hiciste muy cruel Tus besos se detuvieron Poco a poco se fueron Poco a poco se fueron Tal vez tú te aburriste de este amor que nuestro fue Contigo fui viviendo en el reino del paraíso Pero cuando te fuiste te hice un trono infernal Ojalá y Dios te cobre por todo lo que me has hecho Porque lo que me hiciste tú me lo vas a pagar Música Yo sé que me querías Y por mi morirías Pero me traicionaste Si te hiciste muy cruel Música Tus besos se detuvieron Poco a poco se fueron Tal vez tú te aburriste de este amor que nuestro fue Música Contigo fui viviendo en el reino del paraíso Pero cuando te fuiste se hizo un trono infernal Ojalá y Dios te cobre por todo lo que me has hecho Porque lo que me hiciste tú me lo vas a pagar Música Música Me lo advirtieron mis sentidos Vas a lastimarte Porque un amor cuando es sincero no puede olvidarse Música Música Difíciles de lograr Vas a sufrir y llorar Música Ignorándolas yo decidí tomar un largo viaje Música Y buscar el roce de otros labios para consolarme Música Música Mis labios pude besar Música Y aquel vacío igual Música Música Hasta que el corazón Música De una excelente idea Música Me lo explicó paso por paso Música Y el primero es Música Que te buscara y te pidiera Una entrega más Una entrega más Otra guerra de caricias Pa' hacerme a la idea de que no Volveré a tocar tu piel Una entrega más Un despegue de avaricia Para despedir igual Tú como yo Un gran amor que ya se fue Y eso me bastará Porque el deseo de besarte Y acariciarte igual de verte Podrá desaparecer Música 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 Es tu ladroja de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar aunque seas prohibida en suciedad No puedes acabar hasta mi vida limitándome escondidas Porque no puedo evitarlo que de ti miedo me da Cuando te llevo a amar una sola dosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi bicho, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres feliz, eres igual, eres fidel Amante, pasión y fuego que consume mi interior Mi venencia las tengo que inyectar De ti yo necesito más ¡Órale! 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 ella me dice que me quiere Pero hace tiempo que no siento su amor Será que ha dejado de quererme Pero no quiere decirme por no causarme dolor Últimamente la veo triste Y aunque me sonríe siento que quiere llorar Será que se siente atrapada Pero no quiere escaparse por no quererme lastimar Y ella no quiere dejarme Y ella no sabe que se está volviendo loco su dolor A veces yo quisiera ver el apelito y otro amor Porque yo la quiero demasiado Porque un amor que es sincero nunca debe de ser prisión Y ella me dice que me amas Pero en sus caricias ya no siento calor Será que ha dejado de quererme Y tiene miedo decirme por no quererme lastimar Y ella no quiere dejarme Y ella no sabe que me está volviendo loco su dolor Y a veces yo quisiera ver el apelito y otro amor Porque yo la quiero demasiado Porque un amor que es sincero nunca debe de ser prisión No quiere dejarme No quiere dejarme No quiere dejarme Ella, ella No quiere dejarme Ella, ella Ella, ella No quiere dejarme Ella, ella No quiere dejarme ¡Vamos allá! No sé por qué, pero desde que la conozco, su tristeza, todo el mundo cambió. No sé por qué, pero desde que la conozco, su tristeza, todo el mundo cambió. No sé por qué, pero desde que la conozco, su tristeza, todo el mundo cambió. No sé por qué, pero desde que la conozco, su tristeza, todo el mundo cambió. No sé por qué, pero desde que la conozco, su tristeza, todo el mundo cambió. Definitivamente la puedo hacer feliz, el resto de mis días será todo para mí. No sé cómo explicarle que este corazón tan necio, palpita acelerado, tengo miedo de morir. Definitivamente le tengo que insistir, con el pasar del tiempo probaré que no mentí. Lo digo seriamente y sin temblar prometo, la quiero para todos, solo dígame que sí. No sé por qué, pero desde que la conozco, su tristeza, todo el mundo cambió. No sé por qué, pero desde que la conozco, su tristeza, todo el mundo cambió. Aprendí a extrañar y a necesitar, aprendí a sentirme desolado. Como un tonto inventando, que también te sientes igual. Quise imaginar que la solución para que volvieras a mi lado, era estarte recordando cada día un poco más. Y aunque todo fracasó y tus labios lo he vuelto a besar y tus manos lo he vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza. Y todo por amarte tanto. Y todo por amarte tanto. Y todo por amarte tanto. Y no me importa sufrir, todo es sobre ti. Y todo por amarte tanto. Y todo por desearte tanto. Y todo por desearte tanto. Y todo por pensarte tanto. Y todo por no hacerte daño. Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir, por amarte tanto. Y todo por amarte tanto. Y todo por amarte tanto. y todo por amarte tanto. Y es que me acerrituando. Y todo por amarte tanto. Y todo por pensarte tanto, y todo por no hacerte daño. Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir, por amarte tanto. Y todo por pensarte tanto, y todo por pensarte tanto, y todo por no hacerte daño. Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor, que más quieres vivir, mi vida te ganí. Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito, de tu gran pasión. Tu gran pasión. Y todo por pensarte tanto, amarte tanto, amarte tanto. ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz. ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te haga nada en lugar que por mirar tú me puedes matar. ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor, ya me encuentro palabras, te encuentro la forma de darte mi amor. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Cómo estás? Tú no los notas, te busqué mil veces, hasta de madrugada Mil sabidios que quise darlo todo, porque te quedarás No quiero lastimar, ni lo sé, yo trato de entenderte Y aunque me parte la luz de adiós, pretendo comprenderte Se agotan las balas, no voy a detenerte Pero antes que te vayas, déjame desharte, buena suerte Cuídate, aun te vayas infeliz Yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Emprenderé, si algún día te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Con ese amor, que seguirá dentro de mí Te lloraré, y pediré siempre por ti Y aun con dolor, sonreiré al verte partir Ese mil intentos, tú no los notabas Y hoy sabe Dios que quise darlo todo, porque te quedarás Porque te quedarás Porque te quedarás No quiero lastimar, ni lo sé, yo trato de entenderte Y aunque me parte la luz de adiós, pretendo comprenderte Se agotan las balas, no voy a detenerte No, 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 buena suerte Cuídate, aun te vayas infeliz Yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, perdóname, si alguna vez hice sufrir Comprenderé, si algún día te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Con este amor, que seguirá dentro de mí Te lloraré, y pediré siempre por ti Y aun con dolor, con reír al verte partir Ese mil intentos, tú no los notabas ¿Quién sabe Dios que quise darlo todo? Para que te quedaras ¿Quién sabe Dios que quise? ¿Cómo? ¿Cómo voy a olvidar el acto? Si, si, me quedé sin quedar aflada Como un tatuaje dentro de mi alma Y aunque trato de curar mi herido Con otras caricias no puedo arrancarla Y cuando me se pasan los días Crece más mi herida y mi herida no me extraña ¿Cómo? ¿Cómo aceptar que ya no es mía que la he perdido? Si con ella me he ido en mis sueños Nada me falta a mí, el mundo para mí hoy Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo siendo vacío ¿Cómo voy a ser pa' olvidar Desde este en el aire que a diario respiro Y todo la recuerda Y mi mente no coincide ¿Por qué no dejo ella? ¿Por qué no estoy volviendo loco? 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 Sabrosur, sabrosur, sabrosur Y todo la recuerda, y mi mente no coincide ¿Por qué no dejo ella, ya no te doy el ser? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejo tan sol? Lo entiendo Y todo la recuerda, y moriendo estoy por pena De ser eterno dos minutos, me está mandando de errar Como la haré para olvidarla, y vivo para recordar Lo entiendo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Duelo Con cada hombre Aida como tú No ha hecho así que Yo no intento discutirlo No sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo Yo no tocaré Estás seguro Hay veces que me voy Sintiendo poco Porque conozco Tus zumbis Tan definido Tus zumbis saca a mi mismo Carrió otro paraíso Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves haciendo el duro A seguir Un poquito Más seguro Tú Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio En cambio tú Y si lo siento No te quiero Te me vas Por eso estoy Entre tus dedos Música 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 Sabes que se llaman tú Solo por eso tú me estás haciendo el duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué falla Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y que me vas por esa historia de tus dedos Para, para, para Ven, aunque sea por un minuto Pero ven, no tengas miedo te pido Pero ven, quiero platicar contigo Solo ven Ven, ven, ven Pero ven, no tengas miedo te pido Pero ven, quiero platicar contigo Solo ven Quiero decirte que te quiero Que sin tu amor no viviría Que cada vez que veo tus ojos Siento que el mundo se ilumina Que con un beso que me dieras Mi vida entera cambiarías Hoy tomaré un nuevo camino Donde a mi lado siempre irías Donde yo sé que encontrarás Tan solo amor Solo ven Ven, ven, ven Sé que sé que estás confundida Sé que estás confundida Pero ven, sé que estás confundida Pero ven, te pido no me rechaces Pero ven, ven, me pido no me rechaces Pero ven, escucha lo que te digo Solo ven Quiero decirte que te quiero Que sin tu amor no viviría Que cada vez que veo tus ojos Siento que el mundo se ilumina Que con un beso que me deras Mi vida entera cambiarías Yo tomaré un nuevo camino Donde a mi lado siempre irías Donde yo sé que encontrarás tan solo amor Pero ve ¿Cómo, cómo voy a olvidar el acto? Si encima que sí quedo grafada Como un tatuaje dentro de mi alma Y aunque trato de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarla Y conforme se pasan los días Crece más mi herida y me digan no me extrañar ¿Cómo, cómo aceptar que ya no es mía Que la he perdido? Si con ella dormí en mis sueños Nada me falta a mí, el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo siendo vacío ¿Cómo voy a ser va a olvidar? Desde estar en el aire que ayer yo respiro Y todo la recuerda Y mi mente no coincide ¿Por qué no dejo ella? Ya donde pude ser ¿Por qué no estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó el sol? ¿Por qué me dejó el sol? Y todo la recuerda Y moriendo estoy por verla Y así el terreno nos miró Me está matando no tenerla Bailaré para olvidarla Y yo para recordar Lo he perdido Sabrosura Y todo la recuerda Sabrosura 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 Samrosura Y todo la recuerda y mi mente no coincide ¿Por qué no dejo ella usando todo el ser? ¿Por qué no estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No entiendo Y todo la recuerda y muriendo estoy por verla Ya ser eterno dos minutos me está faltando a tenerla Como la haré para olvidarla, sin miedo para recordar Que lo entiendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un desengaño no es morir, no te sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegue tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó México dice Día de mi parque no hay rey Porque mi vida es toda tuya La idea es todos cantar a la misma vez No todos por sin ningún rumbo Para que vean que somos a toda madre Les vamos a dar otra oportunidad Y los estamos grabando esta noche Ninguna otra ciudad ha fallado Vamos a editar esta parte Esta parte no ha pasado todavía Pero nomás esta oportunidad les vamos a dar ¿Están listos? ¿Seguros? Dice Ya de mi parte no hay rey Porque mi vida es la vida, estoy consciente, pero mi vida es la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuánta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti. Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto, goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo tu vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba su luz. Déjame llorar por ti. Sí. 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 Cuánta nostalgia, durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo tu vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba su luz Déjame llorar por ti Unos años quise amar, por eso te quieres Y te aproveches del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me hace daño y sin embargo aquí me quieres Ojalá y no te arrepientas de cruzar de este dolor Antes de que tú llegabas mi vida era diferente No sentía ninguna pena mi vida no era de color Con tu maldad y tu soledad me lo queñiste de tristeza Tus mentiras me dejaste mortemir el corazón Y así llorarte yo no lo merece Perdón vas que amarte bien, dejadme tu cumple Las heridas que me dejas sanarán Pasado el tiempo, pronto vaya y caminilla Y te muestra que llorarme Te vas a llorar cuando te enamores Me vas a recordar Porque el amor que te doy no se puede pagar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te vas a llorar Cuando te enamores Te van a lastimar Como lo haces conmigo Y no va a ver más atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te vas a llorar Que será tu castigo Si llorarte yo no lo merece Un lobo más que amarte bien, dejadme tu cumple Las heridas que me dejas sanarán Pasado el tiempo, pronto vaya y caminilla Y te muestra que llorar Te vas a llorar cuando te enamores Me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede pagar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te vas a llorar Cuando te enamores Te van a lastimar Como lo haces conmigo Y no va a ver más atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te vas a llorar Alguien te vas a llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como lo haces conmigo Y no va a ver más atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te vas a llorar Y si será tu castigo Tómalve 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 No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tú besas a mi culpabilidad Tómame, déjame, y si estoy dormido déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tú besas a mi culpabilidad Tú me miras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Esquivas mi mirada de tu mirada Tómame, déjame, y si estoy dormido déjame soñar No te robo ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a aclarar Tú me miras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Tú me sientes cada día más pequeña Esquivas mi mirada de tu mirada Tómame, déjame, y si vuelves trae contigo la verdad Trae contigo la mirada Y también a mi rival Y si es mejor que yo Podré entonces llorar Bueno, continuamos Bueno, continuamos Toma, se llamó Toma, me lo déjame 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 Se les ha ido el sabor Se les ha ido el sabor Tus manos también cambiaron Se les ha ido el calor Y ya no son como eran antes Y no quisiera pensarlo Que hay alguien más frente a mí que tal vez tú has frecuentado Y hoy tengo que preguntarte lo que yo nunca creí Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal o dime si es cierto Te juro me marcho si ya no me quieres y esto se acabó Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal o dime si es cierto Te juro me marcho si ya no me quieres y esto se acabó Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal o dime si es cierto Por Dios dime algo, sácame de dudas Me mata el silencio Dime si encontraste a alguna persona que es mejor que yo Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. A noche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. A noche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Sé, pensarás que esto es un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca yo me enamoré. ¿Cómo dice? Amigo mío, qué difícil es decirte amigo ahora. Amigo mío, la amo tanto y sé que ella me también adora. Para mí sé que soy el gran culpable entre los dos. Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida. Amigo mío, sé que estoy matándote y intento tu agonía. Amigo mío, qué difícil es decirte amigo ahora. Amigo mío, la amo tanto y sé que ella me también adora. Amigo mío, la amo tanto y sé que ella me amara. Amigo mío, sé que estoy quitándote la boca en tu vida Amigo mío, sé que estoy matándote y es meto tu agonía Amigo mío, qué difícil es decirte amigo ahora Amigo mío, la voz tan dice que ella también me adora Amigo, perdona 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 ¡Gracias! Mira de mi lado, yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que él lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como adiós y yo, estoy rogando Tú eres mi vida No me abandoné Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a los mismos te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandoné 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 Yo sé que tú jamás vas a volver a mí Aunque me veas llorando no regresarás Inútil es rogarte, no me escucharás Igual como otras veces me rechazarás Por eso mi corazón me lo ha dicho ya ¿Para qué seguir rogando su amor? Un amor que no fue verdadero, solo fue ficción ¿Para qué seguir una falsedad? Al pensar que ella también me ama, solo me hago mal ¿Para qué seguir? ¿Para qué si ella no sabe amar? ¿Para qué seguir rogando su amor? Un amor que no fue verdadero, solo fue ficción ¿Para qué seguir una falsedad? Al pensar que ella también me ama, solo me hago mal ¿Para qué seguir? ¿Para qué si ella no sabe amar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué si ella no sabe amar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Si me estreves el corazón y toda mi alma ¿Para qué seguir? Me encanta tu sonrisa ¿Para qué seguir? Eres para mí un milagro Eres mi mundo y todo lo daría por ti ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!